Bueno, estamos con Chiquilín Bazán, bueno, después de lo que fue el último fin de semana, seguramente una locura para vos, Chiquilín, con todo lo que te está pasando, con la presentación de un primer material audiovisual, o producción audiovisual, ciertamente local. Bueno, contanos, ¿cómo estás con las repercusiones después del tema y lanzamiento sobre todo en redes sociales? Bueno, la verdad muy contento, ¿no? Contento por cómo está sonando el tema en las redes sociales, bueno, y también en las plataformas digitales, musicales, contento, ¿no? La verdad, pues, no sé si esperaba o no esta repercusión, contento, sí, por lo que se generó, porque creo que para mi gusto se hizo, salió mucho más lindo de lo que esperaba, entonces, y todo es producción de acá de local, ¿no? O sea, no es nada extranjero, nada, todos son chicos de acá de, se hizo todo de acá de González, digamos, específicamente de acá de González, solamente un chico, digamos, un músico que es de Jujuy y Les Demas, pero después todo lo que se grabó y más que nada del tema video, ¿no? Todo de acá de González, entonces, contento, ¿por qué por eso? Porque para eso, digamos, yo eso lo que trato de transmitir es que acá en González hay muchos valores artísticos y en otras cosas también, ¿no? Pero bueno, yo en este caso me voy al lado artístico, tanto bailarines como en este caso, bueno, del video, todo de acá, entonces, muy contento por eso. Bueno, ¿cómo se dieron las cosas, no? Primero para elegir un lugar donde se grabara, después elegir el tema, ¿cómo se dieron las cosas? Bien, el tema lo grabamos allá en Güemes, por un amigo, digamos, lo grabamos allá en Estudio 440, en Gen Güemes, y bueno, usamos músicos, digamos, que colaboraron, uno es Nelson Anini, que es uno de los músicos de Lázaro, y en la parte de violín, Renéco Gómez, un violinista del Chacqueño, perdón, de Lázaro, perdón, de Lázaro, ellos colaboraron con nosotros, después los otros, lo que es guitarra base, perdón, lo que es primera guitarra, lo puso Marco Albornoz, el bajo Nahuel Pacheco, la tercera voz la hizo Facundo Santillán, ¿estamos? Entonces, contento, ¿no? Y después, el tema del video, lo grabamos acá en la finca de Pipi, Albaiceta, finca de Añata, entonces también un saludo enorme ahí para agradecerle a Pipi, y también, bueno, mucha gente nos colaboró, así como Marcelo Guayar, en la parte de lo que es un micrófono, ¿cómo dijo recién la palabra usted? Escenografía, ahí también a su señora, Yuli Cairú, Doña Mita Miranda también, que nos ayudó con sillones, luego también otras cositas ahí de la familia de la Algarrobal, como por ejemplo una lámpara, un teléfono, y así mucha gente se ofreció, digamos, a ayudarnos, entonces, contento porque se nota que mucha gente nos apoya. ¿Incluso se ve bailarines, por ejemplo, en el video? Bailarines, sí, sí, está Florencia Jiménez, el amigo Enzo Villalba, Florencia Salas, perdón, y el amigo Raúl Martínez, que son bailarines de acá de González, con Flor, bueno, con Flor Salas, bailamos juntos cuando éramos chicos ahí en el ballet de la Mirta Álvarez, y bueno, los otros chicos son más jóvenes, que nosotros entonces se fueron formando en distintos ballet, y contentos, ¿no?, porque ellos también quisieron participar y unirse acá al grupo que es Chiquilín Bazán, porque como siempre digo, Chiquilín Bazán es, yo doy la cara, pero somos un grupo, un grupo de amigos que se formó y que está con ganas, digamos, muchas ganas, de hacer que el talento gonzaleño o el talento anteño salga a flote y demostremos nuestra cultura. Bueno, y de hecho se aprovechó un día muy especial, ¿no?, justamente, fue el día del amigo, no es una cuestión de lanzar ni mucho. Exactamente, sí, sí, eso estuvo pensado, estuvo pensado, ¿estábamos?, lanzar el día del amigo, porque como le digo, somos un grupo de amigos, donde capaz que por ahí se nota en el escenario que hay esa energía de amigo, no hay maldad, todos vamos por el mismo lado, entonces yo creo que por eso elegimos ese día para lanzar el tema, y contento, ¿no?, contento, contento. Ahora, Chiquilín, ¿es la primera vez que ustedes hacen, en este caso, una producción audiovisual así, digo, propia, con un tema grabado en estudio y con producción local también, o no? Es la primera vez, es la primera vez, sí, sí. Ahora estamos generando otro tema ya, en un chamamé, también inédito, que viene de la amiga ya de Pizarro, que si yo quiera capaz que en un mes, dos meses ya lo estaríamos largando, porque bueno, esto lleva mucho tiempo y paciencia para que salgan bien las cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó, por ejemplo, grabar esto? ¿Fueron varios días o no? A ver, de grabarlo, en el tema de la música, la producción musical allá en UEME, fueron distintos días, fuimos un día específico y bueno, tuvimos varias horas ahí en el estudio, y después del tema del video, también estuvimos un día, dos, tres días estuvimos en la parte de nosotros, después los bailarines grabaron otro día y obviamente después hasta que eso se produce, gracias al amigo Nico Barro, que él fue el productor, digamos, del video, entonces llevó varios días, pero esto más o menos llevó dos meses, más o menos, dos o tres meses llevó, entonces lleva su tiempo, entonces hay que ir tranquilos, ¿no? Ninguno estamos apurados, lo hacemos de corazón y porque nos gusta y bueno, ojalá que, y qué mejor agradecimiento y qué mejor regalo que nos da la gente, que le guste, porque vemos que en las redes sociales está gustando la gente, entonces con los changos estamos muy contentos. Ahora, este chamamé que recién comentabas, ¿también se va a hacer así con video o solamente audio? Si Dios quiere, también va a hacer con video, es la idea, es la idea. O sea, que le gustó cómo quedó esta primera producción local. Sí, 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 nos gustó bastante, a la gente también por lo visto nos está gustando, me dice mucha gente, me escribió que se emocionaba al ver el video, también me pasaron mis videos, digamos, donde están bebés cantando el tema y están muy concentrados, entonces es muy lindo, entonces eso genera mucho más ganas de seguir generando contenido. Bueno, y ahora ya se viene dentro de algunos días ya el Agosto Cultural, ¿no? Para ti va a ser el primer Agosto Cultural o no? De que yo tengo memoria, sí, es mi primero y yo no recuerdo si cuando era más chico estuve, pero obviamente, artísticamente sí, bailando sí, yo cuando era chico bailaba, entonces sí, bailé muchos años, bailé en el Agosto, pero cantando, si le digo, le miento, ¿estamos? Por ahí, por atrás dicen que no, que no estuve, entonces cantando no, no estuve, ¿estamos? Como Chiquilín Bazán es la primera vez, entonces me imagino el desafío que va a ser para vos. Sí, 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 es la primera vez y la verdad muy contento, ¿no? La verdad que es un regalo que me está dando ahí la municipalidad de cumplir uno de mis sueños, que es, como muchos saben y siempre lo digo y siempre lo dije, cantar en el Agosto va a ser algo muy, muy soñado para mí. Para mí, bueno, los changos, varios changos ya estuvieron en el escenario, ya tienen experiencia, por eso son uno de los mejores, ¿no? Pero en mi caso, yo voy a estar cumpliendo un sueño y ojalá que sea de la mejor manera. ¿Se imagina desde ese momento o prefiere que las cosas pasen y no pensar tanto, digo, cómo manejar esta cuestión de nervios? Y mire, sí, todas las noches lo pienso, pero lo vengo pensando hace tantos años, hermano, mire, desde que estaba estudiando, desde que comencé a cantar, siempre antes de dormir, de seguro, de las siete noches, seis las pensé, ¿me entiendes? Entonces, yo todas las noches me acuesto pensando en ese día y entonces, como les digo, para mí es un placer compartir aquí en mi casa, ¿no?, que es González. Y encima un 8 de Agosto, ¿no?, con todo lo que eso implica en la noche central. Exactamente, debutar y encima debutar, como se dice, en Primera División, el 8 de Agosto. Pero, como digo, es algo muy soñado, ¿estamos? Y por eso, y de eso agradeciendo a la gente, a la municipalidad, porque ellos son los que nos apoyan, ellos son los que nos... Como siempre digo, la gente es la que te pone en el escenario y es la misma que te va a sacar si no andas bien, ¿entiendes? Si no uno hace bien las cosas, es la primera que te saca, como en todo, ¿no? Entonces, si a la gente le gusta, vamos a seguir cantando. Aunque sea que estén dos gatos locos ahí aplaudiendo, para nosotros va a ser placer, para esos dos gatos locos vamos a cantar. Y, como voy a repetir, estar el 8 de Agosto es un sueño para mí y, si Dios quiere, lo vamos a estar cumpliendo este año. Felicitaciones, gracias. Gracias, mi hermano. Y, bueno, saludos a ustedes, gracias, Sergio, a toda la producción de ahí de BTS, por acompañarnos, por difundir nuestra música, y no solamente la nuestra, sino de todos los artistas acá locales, de los bailarines, etcétera. Entonces, estamos contentos y gracias, hermano, por apoyarnos. Un saludo enorme a toda la audiencia.